Se cuentan los últimos días de Manuel el Loco Valtes. Parece que ya se está preparando para despedirse físicamente. La salud del padre Cristian Castro es tan seria que ya está alertando a todos sus familiares, quienes supuestamente ya han buscado ayuda para enfrentar lo que sería el duelo ante la partida del actor llegado el momento. El nieto del actor Iván Valdés detalló cómo fue la última crisis de su abuelo y entre lágrimas lamentó no poder visitarlo. Entérate de esto y más en esta nota. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Claude Bigman. La noticia que te traigo hoy es de nuestro querido Loco Valdés, que pues lamentablemente al parecer está en la última etapa de su vida, se está despidiendo, ya hizo su testamento, ya está haciendo de todo, y pues bueno, ya como que los hijos, los nietos lo presienten. Por ahí el hijo de Loco Valdés dijo que ya ha perdido el oído, que sí ha tenido una que otra crisis, pero ha salido adelante. De las últimas veces que ha hablado con la enfermera, le dijo, ¿sabes qué? Está de mejor humor, está bien. Entonces hay días en los que está muy bien, hay días en los que amanece muy mal y dicen, ¡Chin, ya es hoy! Pero bueno, se ha recuperado bien de todo esto. Y el oído es lo que le ha fallado. Por otra parte, pues bueno, Iván Valdés es de los más preocupados, porque está lejos de su abuelo y siente que su abuelo ya se está despidiendo. Exactamente dice así, estoy muy preocupado porque quisiera estar ahí con él, y siento que como que me está despidiendo, pero quiero que sea lo mejor para él. Quisiera quererlo, estar ahí para abrazarlo, mientras tanto mandarle todo mi cariño y todo mi amor. Fue un problema de oxigenación lo que tuvo hace poco, entonces al dejar de oxigenar se desatan otros problemas o males que él tiene. De hecho estuvieron a punto de llevarlo a un centro médico para una revisión más especializada, pero afortunadamente no fue necesario. En estos momentos está bien, está estable, lograron estabilizarlo con concentrados de oxígeno, comió muy bien, estuvo platicando muy bien. Ojalá logremos, como dicen en la tanatología, el bien morir una transición positiva hacia su nueva etapa de evolución en el universo. Yo quiero que sepa que estoy ahí para lo que necesite, y que estoy en una llamada a distancia. Lo que él quiere para su fallecimiento es que le conserven una imagen muy bonita, la imagen de la persona alegre, que era la felicidad del hogar, y que esté tranquilo su nieto y todos, que no se estén peleando. Ya saben que cuando fallece alguien, que el testamento, que las propiedades, que por qué a mí no mejor nada, que por qué sí, que por qué ya... Y termina no descansando en paz. En el testamento lo que dice es que le va a dejar la casa en la que vive actualmente a los hijos de su última esposa. Entonces, bueno, por ahora no se dice nada de Cristian Castro respecto a Loco Valdés, pero al parecer se quiere ir despidiendo ya físicamente de todos sus familiares, porque él, a sus 89 años, parece que ya está concluyendo su larga vida. Este comediante esperemos, pues bueno, si llega a fallecer, tenga pues un fallecimiento tranquilo, o que tenga muchos años más de vida, pero vida estable, ya sabes, porque si estás muy enfermo en una cama, ya no pudiendo hacer muchas cosas, pues tampoco es vida, mis amigos, ¿no? Pero por ahora él ha estado ahí tranquilo, salió a festejar recientemente sus 89 años con su familia, se le ve en silla de ruedas y sí, un poquito acabadón, pero bueno, él quiso celebrar cerca de los suyos y lo pudo lograr en un restaurante. ¿Tú qué opinas de todo esto? Mucha fuerza a su familia, por lo que sea que venga. Déjame tus comentarios, dale like a la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos, esto es, el muro de la fama.